listas adelante alto, ataque primero no, contra atax guardia, listos, adelante alto, prende blanco, ahí viene guardia, listas, adelante alto, ataque, en guardia, listas, adelante alto, atax no, contra atax guardia, listas, adelante alto, guardia, listas, adelante alto, moviendo blanco, ahí mismo en guardia, listas, adelante alto, el ataque, en guardia, listas, adelante alto, atax no, contra atax guardia, listas, adelante alto, ahí mismo, guardia, listas, guardia guardia, listas, adelante alto, el ataque, en guardia, listas, adelante la respuesta, asalto, saludo